que se repartía en la estructura de poder. Precisamente lo que hace saltar por los aires ese edificio institucional es la aplicación sin medida de políticas neoliberales que tendrá expresiones como el famoso Caracazo que será una de las primeras movilizaciones contra el neoliberalismo. Ese modelo que ha triunfado ideológicamente colapsa el económico entre otras cosas porque no es capaz de asegurar una base social en forma de clases medias que lo sostenga y es a partir de ahí donde surgen propuestas muy interesantes. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es su alternativa? Esto me lo preguntan en algunos debates de televisión entonces cuando dices Ecuador sale el gesto racista de un buen español que dice ¡Ah, Ecuador! Ahí la gente baila. ¿Qué es eso de Ecuador? ¿Son indios? ¿Son indios todos? Y hay una entrevista que he traído en la... una de las mejores revistas del mundo a Rafael Correa. A mí Rafael Correa me gusta mucho porque no es tan analizable como otros líderes latinoamericanos. Si venía Chávez y cantaba algo pues ya tenía una imagen de Chávez cantando algo y ya no se puede hablar de cosas serias. Pero este no es el estilo de Correa. Y además como la televisión española tiene la mala costumbre de hacer el ridículo o poner el ridículo a sus periodistas entrevistándole y de repente se demuestra lo que es un presidente de gobierno que sabe hablar de política, que sabe hablar de economía y que se puede merendar un, dos, tres, picadora, muninex a quien le ponga delante. Un contraste llamativo con nuestro plasma presidente que comparece en una pantalla de plasma y que da orden a sus dirigentes políticos de que no vayan a los debates de televisión y que procuren no hablar de lo que no se puede defender porque es indefendible. Y Correa decía algunas cosas que a mí me recuerdan mucho a la realidad de nuestro país. Cuando le preguntaron en esta entrevista le decían ¿qué le hizo usted presentarse a las elecciones presidenciales en 2006? Que no hace tanto. Dice, bueno, en el cortísimo tiempo que estuve en el Ministerio de Economía fue ministro de Economía con Lucio Gutiérrez alrededor de 100 días, 3 meses demostramos que no se tenía que hacer lo mismo de siempre someterse al Fondo Monetario y al Banco Mundial pagar la deuda externa independientemente de las deudas sociales pendientes. ¡Hostias! Un tipo que ha sido ministro de Economía dice que no es imprescindible someterse al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y después ganar a las elecciones cuando aquí nos dicen todos los días que ya puedes hacer lo que diga la teoría europea ¿Por qué? Porque si no, no hay nada más que hacer. Y que además dice, habla del problema de las deudas pendientes como algo que tenga que estar por encima de la seguridad de los ciudadanos. No se os puede olvidar en la clave de pacto de Estado que cuando hace dos veranos el Partido Socialista y el Partido Popular se reunieron lo hicieron para hacer la segunda enmienda constitucional en la historia constitucional de este país desde 1978 y fue precisamente para limitar el techo de déficit lo que implicaba establecer que tiene prioridad el pago de la deuda respecto al gasto público que es lo que asegura en última instancia la seguridad de los ciudadanos en forma de asegurar una asistencia sanitaria unas políticas educativas decentes y la prestación de servicios públicos que se supone que obligan al gobierno por mandato constitucional. Y Correa dice que se puede hacer exactamente lo contrario a eso. Y sigue la entrevista y le van preguntando a un presidente que además puede hacer una entrevista en una revista teórica para que no cualquiera podría hacerlo. Y dice, para cambiar de Ecuador había que conquistar el poder político. Formó un partido nuevo que no existía en el mapa político que se llama Villano Zapalís y ganó. Habla además, dice, en la época en la que estábamos había una deslegitimación de la clase política. Y había lo que habla directamente de ciudadanos indignados. Y llega a decir, de alguna manera los ecuatorianos fueron un precedente de ese movimiento de indignados que después hemos visto en Europa. ¿Qué cosas hicimos? Pues en este país teníamos un banco central que era autónomo. Lo cual era, planteaba dos problemas. Por una parte la economía estaba dolarizada de manera que un país renuncia a uno de los instrumentos fundamentales de política económica, que es la política monetaria. Poder devaluar para que mejoren las exportaciones y las exportaciones vayan como en este país en el que con la entrada de él no se renuncia a la política monetaria. Y dicen, este banco va a dejar de ser autónomo. Ahora va a tener un control popular, democrático. Y además, todas sus reservas que están en los Estados Unidos teniendo en cuenta que la economía está dolarizada, no necesitamos asegurar ese fondo de reservas. Así que podemos coger todo ese dinero e inyectarlo en los servicios sociales y producir unos resultados magníficos. Y además, hacemos una ley para repatriar las reservas de la banca privada en el extranjero. Y les empezamos a cobrar impuestos y a repatriar el dinero al país. Y además hacen una cosa que se llama auditar la deuda. Vamos a investigar qué elementos de esta deuda son legítimos y cuáles no. Porque si una parte se ha hecho en fraude a los ciudadanos, manifiestamente contra los intereses del pueblo ecuatoriano o sin el consentimiento del pueblo ecuatoriano, esta deuda es ilegítima. Y las deudas ilegítimas, esto lo dice la Biblia y lo dice el Corán, no se pagan. Y con una auditoría pública de la deuda consiguen reducirla a un tercio. Y los acreedores lo asumen porque la alternativa a no asumirlo era no cobrar. Con lo cual suben al triple su capacidad de gasto público para la inversión social. Y además dicen esta constitución que tenemos no nos sirve y vamos a hacer un proceso constituyente. Un nuevo proceso constituyente que establezca las reglas de funcionamiento de este país. Y además también vamos a hacer una reforma de los impuestos que va a ser más progresiva. Y vamos a hacer que los ricos paguen más. Exactamente lo contrario que se hace aquí que se hacen leyes de amnistía fiscal de las que se benefician entre otros el señor Bárcenas y se desmantela por ejemplo la unidad de élite de inspectores de hacienda destinada a investigar el fraude fiscal. O se utiliza a la fuerza pública porque la policía por muy mal que nos caiga es un servicio público que está obligado a cumplir una serie de funciones imprescindibles en cualquier estado en lugar de utilizarla para dar palos a la gente que protesta. O sea, podríamos utilizarla para investigar a los que nos roban a todos. Y además vamos a hacer una cosa una cosa que dicen algunos que no se puede hacer que es mejorar los salarios. Mejorar los salarios de la gente subir el salario mínimo sin que esto afecte al desempleo la tasa de desempleo en Ecuador es del 5%. Estábamos regalando el petróleo a las compañías internacionales que lo explotaban en nuestro país. Vamos a seguir siendo sus socios pero les vamos a cobrar unas regalías diferentes. Vamos a tomar el control de los sectores estratégicos que son la clave de este país. Y además vamos a recuperar a nuestros cerebros. Porque un país necesita buenas universidades y buenos centros de posgrado. Así que vamos a hacer una política de inversión para que todos los ecuatorianos que se han tenido que estudiar fuera del país les ofrezcamos condiciones dignas para que vuelvan aquí exactamente lo contrario que ocurre aquí en el que los jóvenes se van a trabajar al extranjero y en los que se hace una reforma educativa que básicamente va a convertir los centros universitarios en centros solamente para los privilegiados para los ricos haciendo un diseño del sistema educativo que asume que al Estado español le toca ser la periferia de Europa una suerte de agencia de colocación para las empresas de departamento de personal para las empresas porque asumimos que vamos a ofrecer un modelo de desarrollo que ofrezca cajeros caballeros mano de obra barata en general con un modelo de turismo de sol y playa que es algo que aspiramos a ser en lugar de reindustrializar el país y apostar por I más D y claro todo esto que estamos contando aquí no es la revolución socialista esto no supone poner guillotinas y ahorcar a los y aplicar la guillotina a los nobles o a los reyes esto son una cosa muy reformista simplemente políticas de redistribución del gasto y de defensa del sector público y dices esto es tan diferente de lo que se podría hacer en el Estado español de lo que se podría hacer en Europa yo creo que no y creo que estas cosas dan dan bastante miedo porque permite porque permite hablar en serio y permite al mismo tiempo la construcción de significantes que agreguen mayoría yo creo que estamos en una en una oportunidad histórica yo cuando una cosa que me alucina ir a los programas de televisión y no puedo contar específicamente dónde para que no haya represalias con nadie pero muchos de ellos y en algunos os sorprendería al final de los debates se me han acercado trabajadores gente del equipo de sonido de los cámaras gente que está trabajando por ahí para felicitarme y decirme dale fuerte y alguno puede que fuera de izquierdas pero no me creo que todos fueran de izquierdas son gente normal que de repente escucha decir cosas que tienen que ver con su vida un lenguaje que cuestione lo impresentable de una suerte de élites políticas que cuestione la destrucción de los servicios públicos que diga que un reforzamiento de ciertos elementos del Estado mejora la vida de todos y yo no sé si del caso particular se puede extrapolar una teoría pero desde luego lo que hemos visto en América Latina en los últimos años es que fuerzas políticas inequívocamente de izquierdas pero que han sido capaces de plantear un proyecto de país es decir esto no puede ser un coto privilegiado de las élites han logrado de alguna manera cambiar la dirección de la historia en América Latina e incluso algunas de ellas pues asumir que están en una fase de transición hacia un modelo de desarrollo más justo que incluso califican como socialismo yo no creo que aquí estemos en ese debate pero desde luego si en el debate de la recuperación de la soberanía y en el decir a la gente que la democracia se basa en derechos sociales que ser demócrata es decir que no puede haber democracia si hay un duerme en un cárcel automático mientras otro tiene trece cuartos de baños y eso lo entiende cualquiera sea de izquierdas o sea de derechas creo que esa es la hipótesis latinoamericana que nos permite discutir no quiero extender mucho más porque los que salimos en la televisión tenemos ese privilegio de la unidireccionalidad de cuando sale en la tele te hablas y la gente que está en su casa pues básicamente puede escuchar y como mucho poner un tuit entonces el hecho de estar aquí creo que también es una oportunidad de dialogar con vosotros